Muy buenas gente, soy Ferre, vamos con esas skins que salen su mayoría mañana y en su mayoría son del evento de Caronte que ya os aviso que está bastante bien de precio y que le podéis echar un ojito si vais a comprar gemitas tenéis mi link de creador de contenido en la descripción, así como el canal secundario que le está gustando a mucha gente y ahora mismo en cuanto al directo también tienes el link de la plataforma morada nada más, vamos a ir lo más rápido que se pueda, skins Muy bien gente, pues vamos con la primera skin que es Shadow Serpent Kukulkan que continúa el evento del skin de la tier 5 de Fenrir, vale y a mi que en concreto este tipo de skins que están basadas o en Hollow Knight o en Zelda Mayoras Mask que usan un poquito de ese estilo, por norma general me suelen gustar bastantes es verdad que ya empieza a haber muchas en el juego como pasa con las de mechas y tal, vale pero el diseño mola, no es excesivamente grande que un Kukulkan se agradece bastante y vamos allá, básico el básico es un poco menos, le falta como un poquito de... igual en el nuevo mapa de Conquers esto no se ve, porque es así todo oscuro y tal con las almas yo creo que no se va a ver mucho el básico, pero bueno, no pasa nada, a ver el 1 el 1 es una versión mejorada del básico, es lo que tendría que ser el básico posiblemente, vale el 2, vale, mola ahí con el efecto de runa, vale, nos hemos puesto un poquito más en serio y a ver el tornadillo, con runa, sí, con runa bueno, las runas son bonitas sinceramente, no me está pareciendo la mejor de estas skins voy a tirar esto al aire para que se vea bien vale, bueno, no está mal, no está mal a ver, la verdad que si estás disfrutando el dragón de esta skin quiere decir que te lo has comido en toda la boca con lo cual tampoco lo vas a disfrutar pero bueno, vamos a pegarle al loading este, a ver vale no me gusta mucho que se ponga la runa al tirarlo porque te quita visión, pero bueno sin más, a ver, voice pack tengo que serlo sincero, me esperaba un poquito más de esta skin un poquito bastante más pero me ha decepcionado algo así que le voy a dar un tier discordia vamos a empezar por un tier discordia normalito es una skin que está un poquito por encima del aprobado pero sin más, vale, sin más y ahora sí, empezamos con el evento de Caronte con la skin Caotic Surge de Poseidon que no me la esperaba tan, tan, tan rojo, virigi, virigi sinceramente, no esperaba un poco más contenido estoy segurísimo, porque es normal que lo hagan que usen una template del dios por debajo, vale para luego poner por encima o modificar o que necesite la skin estoy segurísimo que han usado el borrador mágico para las piernas esto era una skin de Pose que ya existía y le han borrado las piernas y ya, vale, y tirando, vale parece una skin que estéticamente es muy rara puede que os esté molando, vale estéticamente es un poco rara pero da la sensación como que está como que el color y todo, como que está inacabado como que le faltan capas, ¿no? en mi opinión, vamos allá, a ver, básico el básico mola, ¿eh? me está dando la sensación hasta que no va más rápido, pero me da la sensación de que va más rápido pero normal, mola bastante lo básico, a ver la olita ah, vale, que no es una ola que son unos pinchitos bueno, no está mal, no está mal a ver esto vale oye, me gustan los efectos de momento los efectos bastante bien pero el esto ¡uh! es un vórtice como agujero negro como el horizonte de sucesos vale, bien y el Kraken Asu bueno, no está mal no está mal, no está mal la verdad, no está mal vale, voice pack vale, me parece calla calla callate me parece una skin mejor que la anterior pero a que se va a llevar la misma nota simplemente pensad que la esta está llegando al Tier Vulcan y la otra está más cerca del Tier Nid en mi opinión vale, me parece mejor que la anterior pero misma nota ¿por qué? porque a mí, honestamente, el diseño no me gusta o sea, me parece un poco vago el color no me acaba de llamar no me pega mucho me parece demasiado brilli brilli y como que está un poco descuidada en el aspecto del diseño las habilidades están muy bien por eso están en Tier Discordia y tal pero lo demás ¡eh! continuamos con Dark Prism Itzel primera skin para esta diosa vale, ya veis que a nivel estético tampoco es una barbaridad pero bueno tampoco está del todo mal vale, está decente y vais a ver que los efectos nos lo han cambiado el rayo Progre por el rayo Emo pero bueno vamos allá vamos allá a ver, el 1 vale, muy, 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 muy chulo vale aquí tenéis los básicos bastante bonitos la verdad ahí tenéis el triangulito no me acuerdo cómo era lo de la pasiva era ahora que tiraba el no me acuerdo cómo iba lo del básico yo tiro cosas y de vez en cuando ahí está el básico fuerte vale, es verdad había que cargarlo para que luego lanzara el básico el 2 que apenas hay diferencia es un poco más oscuro pero sin más aquí el 3 honestamente es que los efectos de las diesel son muy particulares y molan mucho la skin yo creo que los empeora no son malos efectos pero creo que los empeora igual hoy he venido picajoso y ahí va el rayo Emo que mola mucho, eh es el rayo Emo el otro te vuelve el otro hace que te gusten las tulitas y este te vuelve tristón es el rayo Emo, gente bastante chula de efectos a ver estoy por si le doy un bull es que está como la anterior me parece un poco mejor sinceramente voy a dar un tier vulcan venga por no ser todo discordia vale un tier vulcan bajito muy muy bajito de momento nada me ha impresionado y sin más vale tampoco es un evento caro es un 2400 gemas y te traen 6 skins me parece 7 skins y cuentas la de Bacchus que es gratis por comprar varias cosas vale así que está bastante bien de precio igualmente y ahora vamos con la que todo el mundo espera ZandoRageTor que es una maldita bebida energética ya tenemos ya creo ya podemos hacer el equipo de la comida basura vale creo yo vale la skin está chula sinceramente está muy 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 graciosa ahí tenéis los básicos muy 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 guapos le tengo fe a esta skin le tengo fe vale a ver el 1 vale bastante bien bastante bien por cierto no estoy mirando si tienen especiales asumo que está así ¿no? por como es todas la tienen vale fantasía fantasía a ver el muro uuuh mola eh mola está todo como energético da mal rollo eh yo sé que hay muchos que estáis viciados estas bebidas a mí me dan un mal rollo que flipas vale uuuh que guapo el 3 vale que guapo está chula eh está 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 graciosa a ver la ulti me voy a comprar soltando líquido pan y ahí los rayitos guapo no voy a tirarlos en la en los donde están juntos para que podamos ver los rayos vale que no me he dado cuenta vamos a tirarlos en aquellos manes de allí así podemos ver los rayitos vale muy chulo eh combo dios que sonido no mola mola bastante me gusta me gusta eh voy spack mmm igual me paso pero me ha gustado me ha gustado eh tierimir venga un tierimir que eso molan estas cosas así que son así como graciosas y tal está bastante 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 chula mola mola continuamos con barely alive bakus que es un recolor por así decirlo bueno un rediseño porque le cambian cositas y tal como tiene esas cicatrices y tal de una skin que tiene bakus de winnie de pooh básicamente vale así que te la dan gratis entre muchas comillas tras comprar eh cuatro cosas del evento este así que gratis gratis no es tienes que comprar y pues eso a ver que tal vale tiene efectos verdes de los que no soy muy fan mira que la de Thor tenía efectos verdes pero estos son como los de efectos verdes de cutres vale no estoy muy a bordo yo de esta skin pero bueno aquí tenéis el salto ya es que ya tiene una parecida tienen los efectos de esta skin que tiene como que es de flaber esos son exactamente esos efectos así que han cambiado un poco el rediseño y le han puesto los efectos de otra skin que ya tiene bakus así es un poquito pues eso un poquito putre un poquito vago que se le han dado al becario voice pack bueno si no tenéis la skin de winnie no está mal pero le va a dar un tier esto es un anubis gente esto es un suspenso tío lo siento no puedes hacer así de vago le has hecho un rediseño un poquito un recolor y le has metido los efectos de la skin de flaber en suspenso continuamos con solar vanguard atlas una skin de meca que en mi opinión es de los mejores diseños de mecas que hay en el juego me gustan los mecas así como el de cabarcán o este que son así como fuertote rollizos me gustan los diseños que hace kairos vamos a ver si nos justifican comprar el evento porque de momento yo solo lo compraría por la de thor el resto no me han hecho el peso es un muy buen precio cierto para el evento así que podéis comprarlo y estar contentos si usáis esos dioses y tal y no tenéis muchas skins para esos dioses pero de momento a mi no me lo han vendido no me lo han vendido a ver este atlas a ver que tal que a nivel de diseño me mola vale básico vale normalito a ver el lanzamiento vale bastante bien me lo están vendiendo me lo están vendiendo me lo están vendiendo aprovecho para tirar el 2 vale tarde wey a ver 1 2 vale ok vamos a tirar el 2 normal muy chulo me está gustando me está molando el 3 muy sexy con la estela muy sexy y la ulti hola vale 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 aquí empezamos a hablar hombre aquí empezamos a hablar voice pack me ha gustado mucho ya sabéis que yo estoy bastante quemado del tema meicas eran mis skins favoritas pero es que acabo hasta las narices en cada parche hay una skin de meca y acabo un poco cansado pero honestamente creo que esta está muy 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 guapa y la voy a valorar con un tier vulca un tier vulca muy bastante serio vale me están empezando que hay otra skin buena si la siguiente es buena creo que me han vendido el evento evento con falcon líder horus que es un horus humano vale lo cual ya es bastante siniestro de por si pero le pega es falcon tal no se que y todo eso vale me acabo de dar cuenta de que si está it's el pero apenas hay skins para para mujeres en este parche normalmente hay un montón por razones obvias vale hay que venderle el evento a los otakos pero muy poquitas en este parche porque la siguiente que quedas de su kuyomi y ya solo un parche solo una parincel y ya pero bueno no pasa nada vamos allá básico me gusta me gusta vale bien bien bonito el efecto la verdad y el sonido muy chulo el 2 al mea carros tampoco le puedes hacer grandes cosas bastante bastante dicen la verdad vamos a ponernos aquí en modo de este para poder tirar vamos a tirar la ulti ya que estamos vale muy bonita vale buen muro bro el 3 vale está bastante bien de efectos está bastante bien no es mejor que la anterior diría pero no es mala vale voy a tirar aquí la ultima que se ve un poco más ok bueno bastante bien bastante bien voice pack tal y como paso con los tiers discordia me parece peor que la de atlas pero me parece mejor que las tiers discordia que le di por ejemplo a poseidon con lo cual para mantenerme digamos no sé no me sale la palabra ahora mismo vale para mantenerme constante en las votaciones le voy a dar un tier vulcan pero bajito vale entonces tendríamos la de kukulkan tier discordia bajo la de poseidon tier discordia alto esta tier vulcan bajo y la de atlas tier vulcan alto para ser un poco consistente que era la palabra que no me salía a ver ferry como que se acaba el evento el evento no se acaba hombre no te falta una skin no te falta sinister strife kachiman se me ha olvidado gente que me quedaba esta lo siento he mirado mal he mirado mal particularmente el diseño me recuerda a ryoma el zombie de ryoma en el arco de moria de one piece vale y mola bastante a ver básicos vale bien bien no es un wow que locura de básico pero no está mal se ve y se siente bien en la dc como siempre digo es importante a ver los unos bastante chulo porque le ha caído nerf a kachiman le hacía falta también os digo el 2 bastante chulo la verdad y el 3 mola 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 ulti no se ha visto mucho verdad porque soy un inútil a ver ultimate vale bastante 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 chula no una locura pero bastante bien voice pack vale le voy a dar un tier discordia alto me parece peor que el anterior de orus o espérate o mejor ese nivel anda ahí 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 venga vamos a ser manal vulcan bajo bajito rozando 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 es que me parece mejor que la de pose sinceramente vale me parece un poquito mejor que la de pose de la altura de la de orus más o menos pasada bueno es un evento que 2400 gemas no es ninguna una locura de skins pero tienes la de thor energético la de atlas mecha que meca que está bastante bien esta de orus y hachiman cumplen bastante bien la de pose me parece un poco me y la de izel pues tampoco está tan terrible con lo cual me parece un buen evento muy baratillo 2400 gemas es nada son dos skins de cofre que te puedes comprar de compra directa con lo cual me parece un buen precio y terminamos con una skin de cofre que creo que se llama shadow shinomi sukuyomi no la tengo ahora mismo en pantalla en la pantalla secundaria que es donde suelo tener eso si me equivoco hago el nombre disculpas pero creo que es este vale es una skin de cofre de sukuyomi que es un ninja de acuerdo un ninja que se parece a la skin de rabana de las tortugas ninja vamos allá básicos uno morado uno rojo vale y tenéis el shingetsu bien el 3 es el rojo bastante bien tampoco una locura pero bastante decente ahí tenéis eso vale esta que es morada y vamos a tirar esto así que es la roja vale van alternando entre moradas y rojas y tal bueno no está mal no es una locura tampoco skin muy normalita muy 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 normalita voice pack le voy a dar un tier discordia no me dice nada es una skin de la que me voy a olvidar de su existencia en en 10 minutos y ya vale o sea sin más creo que están descuidando las skins sinceramente llevo un par de vídeos de skins que me da la sensación de que no hay ninguna entiendo que a veces es más difícil sorprenderme pero antes aún había de veces jugando una skin buenísima que decías tu madre mía no sé qué tier y mir tier y anus lo que sea llevo un par de vídeos de skins que no hay eso la de Thor me ha gustado y hay alguna que me gusta más que otra pero en general han bajado el nivel ¿verdad? ¿soy yo? o han bajado el nivel bueno en fin es lo que hay hasta aquí el vídeo te puedes venir al directo que ya estoy en directo si usas el link de creador de contenido para comprar gemitas genial si te suscribes al canal secundario estupendo ¿de acuerdo? espero que os hayan gustado las skins a vosotros que compréis mucho y que seáis muy felices y que tengáis la tulita grande ya está gente nos vemos en el siguiente vídeo chao